hola gente que me sigue este por facebook el día de hoy quiero hablarles en relación a qué qué es mejor si este un car wash o un un lavado móvil como el que estoy como lo que tengo este piense que yo empecé en el 2014 de tener idea de iniciar un car wash entonces este me pasé todo el 2014 todo el 2000 todo el 2014 sacando permisos y tratando de buscar un lugar para para poner mi car wash hasta que por fin lo logré después de un año de tanto pinche trámite por fin logré tener el permiso para desarrollar lo que es un car wash entonces este inicie mi negocio y este conseguí un chavo que me ayudara el detalle es de que este muchacho que me ayudara pues ya era una persona grande con mi ayuda y en un principio todo funcionaba muy bien este sin embargo fueron pasando los meses y yo veía que el negocio pues no iba creciendo hay ante todo pues yo soy maestro entonces casi él el negocio pues estaba solo este lo que es casi todo el día entonces este al llegar yo a ciertos momentos del día pues veía que solamente había llegados carlos tres carros así sucesivamente durante unos seis meses nunca subí de 20 carros imagínense 70 pesos por 20 carros salidas 1400 por por semana aproximadamente entonces este casi todo lo que era ese lo que se lo que había de dinero de recaudado pues era para pagarle al trabajador entonces este desafortunadamente pues este chavo por cuestiones de que puse camarse todo eso pues ya no quiso trabajar conmigo entonces ahí sólo posee el ato porque tal vez entonces si llegaban más de 20 carros pero pues estos chavos se los clavaban entonces inmediatamente puse camarse y después llegaron otros dos chavos estos dos chavos muchachos de secundaria tercera secundaria quienes no estudiaban y decidieron trabajar ahí trabajaban muy bien pero el detalle que eran muy juguetones y había mucha inmadurez por ellos y todo el día se la pasaban jugando entonces no atendían bien el negocio de igual forma no subía más de tantos carros a la semana los días buenos eran el sábado y el domingo cuando fíjense yo estaba ahí y si llegaba mucha gente ahí si llegamos a tener unos 15 carros entonces 15 malos 6 7 u 8 9 que tuvimos entre semana podría ser hacía una sumita y más o menos el detalle de estos chavos como les vuelvo a repetir la inmadurez el este hacía que se chiflara entonces pues estos muchachos optaron por declinar entonces nuevamente consigo otros tres chavos que no conocía otra vez mete otro problema porque porque esos cuatro chavos que no conocía desafortunadamente pues eso sí me robaron más bueno afortunadamente solamente tuvieron un mes y pues tuve que optar por por cerrar ese car wash y y pues dejar mi sueño que tenía por tal vez unos 4 o 5 años o un sueño que tenía de mucho tiempo desde empezar un car wash se fue para abajo en este periodo que fue un año un año duré con ese car wash y me pasó todo esto hubo momentos buenos claro hubo emociones porque veía de repente que tenías demasiados carros y decían guau así quiero que esté siempre hubo momentos en que llegué a tener este contratos con una línea de tráiler pero desafortunadamente volvemos a lo mismo la inexperiencia ocasionó que éste pues esos tres ya no fueran más porque tardaban mucho tiempo en lavarlos y no los dejaban de lo mejor entonces éste pues simplemente se optó por cerrar ese car wash pasaron un año y me dediqué a otras cosas porque siempre me ha gustado el negocio entonces éste me puse a hacer otras actividades pero sin dejar a un lado quitarle el renglón de esto que me encanta que es lavar lavar trailers entonces éste un día buscando buscando en la web se me ocurrió eso de lavado móvil que previamente claro ya lo había ya lo había tratado de sacar un permiso antes del car wash de lavado móvil pero me dijeron aquí en el municipio de pedras negras como la de donde soy que era algo novedoso entonces que no sabían cómo se realizaba el trámite bueno x total después como le digo en el 2016 17 decidí pues buscar otras alternativas verdad entonces éste como tenía yo el contacto del señor dueño o encargado mejor dicho del gas económico pues decidí acercarme con él decidí fuera de todo pues iniciar el lavado de industrial entonces elige a mi esposa es que estoy decidido pues quiero volver a comprar una una máquina y sí pues afortunadamente fui a este eeuu y compré la mejor otra de las cosas es esa de que por ejemplo tenía una máquina la que tenían en el car wash muchos se preguntan bueno el car wash qué onda desafortunadamente los muchachos hacían mal uso de esas máquinas entonces éste esa máquina por ejemplo recuerdo un día los muchachos les tiraron en un estilo para aprenderla porque era de tirón entonces al darle el tirón este la máquina no sé de qué manera se fue hacia un charco lleno de lodo y se llenó de lodo por ende empezó a dar vueltas paspas para hacer el motor y empezó a aventar a humo blanco uno inocente este falta de conocimiento de conocimiento en mecánica empezó a aventar a humo blanco demasiado y la llevamos a un a un centro un disque especialista en en máquinas ahí lo primero que dijeron fue que esta máquina ya es ya sabía del marano y que se tenía que vender en partes eso recuerdo que fue como en un mes de noviembre entonces este todo el mes de diciembre se quedó ahí porque aparentemente que van a vender en partes sin embargo pues yo me quedé pensando verdad y puse a hacer una investigación en la web oye cuánto cuesta una cuánto cuánto me saldría y aquí la pura pinche bomba sale en tanto dinero y las llantas simplemente del carrete vale otro tanto dinero oye yo le voy a vender dos mil pesos me la tomaba como que no así que decidí regresé aquí en mi localidad porque andaba de vacaciones de 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 decembrina regresé y agarré esa máquina este me la traje y le eché a andar eché a andar sin embargo la vendí por cuestiones que en ese tiempo de cargo es como que no quiere saber nada entonces este bueno y esa ya se vendió y como les puedo comentar volvemos a calva otros años adelante y le pasa y compré una una máquina un poquito más sencillita marca kraft no me acuerdo bien entonces esta máquina era de 2700 pci pero pues era práctica y decidí este ir con el señor como les vuelvo a pedirles de edad económico para que me dé la oportunidad de de lavar las pipas jamás haya dado pipas y yo veía a los muchachos porque anteriormente en el cargo ellos las lavaban pero no tenía yo noción de cómo de cómo pues nunca había lavado una yo veía que hacía mucha testera que hay está muy difícil etcétera pero de la casualidad de que voy a la a la ciudad de dallas texas y en dallas texas estuve a ver un juego de croacia contra méxico y específicamente en dallas me encuentro al chavo distribuidor del producto nerta nerta es el jabón ese que echas con espuma y que automáticamente te desprende la 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 suciedad y tú no más enjuagas y labas entonces este pues me fui preparé antes de ir al viaje creo que era por el mes de marzo me preparé y este fuimos al juego y todo y al siguiente día contacté al al chavo nos quedamos de ver en un lugar verdad él ya me explicó cómo está la situación me dijo si quieres vamos a un patio fuimos de ese patio y me hizo una demostración del producto pues claro que de maravillado no no conocía nada de eso me enseñó varios productos del active diamond y otros dos ácidos decidí inclinarme por el well chain super que es el de que le echas tú a los ríos a los rines y te los limpia hasta me vine maravillado de dallas texas y al momento ya de volver con las pipas éste empecé a lavarla de esa manera claro que guau usted fue maravilloso porque me las aventaba en chinga las pipas empecé a hallarle como como manejar el producto tanto tanto producto de químico tanto de esto tanto de esto y salía adelante entonces aquí empecé a agarrar este lo que es este ya colmillo entonces poco a poco este hice tarjetitas verdad y y no quería tanto hacer el brinco porque pues no tenía un vehículo grande no tenía traigo de en ese tipo de una extra y cerrada entonces leí a mi esposa pues tengo que arriesgarme bajaba los asientos y ahí subía toda la mecánica todos los instrumentos la insucié la 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 hice de batallas afortunadamente se camioneta en ese en ese tiempo y luego después me empecé a contactar gente y fue cuando iba a un rancho donde llevan toda la cebada de la corona entonces éste iba a tantos kilómetros de aquí y dando mal precios por tal de agarrar lo que es y aquí lo que le comento es de que éste se malbarataba porque por ejemplo iba y lavaba una unos tractores enormes como los que tengo aquí en mi página de facebook en un este y estaban llenos de cebada entonces era un batallar de que tú le tienes que quitar la cebada con las manos y quitadas kilos de cebada dura y otra que todavía estaba blanda entonces cobraba pero 450 pesos cuando por un trabajo de ellos ahorita que yo a más o menos ya estoy fui yo en esto pues cobra hasta 700 pesos es un trabajo que no te no lo vas a terminar en una hora se llevará tal vez dos horas o dos horas y media y más tienes que meter mano todavía entonces este la inexperiencia y todo pues hacía que anduvieras de aquí para allá entonces este todo un básicamente un año anduve usando de esta manera que subí y bajaba subí y bajaba llevaba mi manguera tenía que buscar una fuente de agua para poder conectarme y a veces este no había una presión buena entonces jalabas el gatillo y te aventaba poca agua y lo se cortaba y era un batallar entonces fue cuando esté viendo ya en la web verdad y descubrí buscando una trailer estilo américa americana yo he visto ya en la web varias trailers como las que usan los los pues si los chavos americanos que es un tanque este la máquina verdad y una manguera con un carrete que fácilmente llegas a un lugar y no pierdes tiempo de nada entonces este practicando con mi esposa ya le oye mira me gusta este proyecto voy a voy a entrarle y ahí es donde surge otro problema este contacte a la persona en la ciudad de Dallas Texas nuevamente que era donde había donde estaba esta trailer y era la más económica costaba dos mil quinientos dólares entonces este contacte esta persona verdad y me dice que por ejemplo fue en abril en abril y me dice que deposite y que al mes depositando al mes él me entrega lo que es la trailer entonces uno confiado de la señora pues depositas la cantidad de dinero y desafortunadamente se llega el mes y ese señor en Dallas Texas yo acá en méxico me pone trabas que se le murió el papá que esto que el tanque estaba roto que este que la chingasta que tuve que poner un ultimátum desvotonadamente yo soy muy tranquilo y todo pero pues tienes que hablar claro y fuerte que hace por una demanda en eeuu de tener que temen mucho las demandas entonces éste me entregó la máquina en el mes de junio el 11 de junio recuerdo bien y hasta tuve que ir yo a la ciudad de Dallas Texas en vez de que esta persona viniera como lo decía el contrato yo tuve que ir a la ciudad de Dallas Texas ahí hubo otro problema una vez que me ha entregado quiere que me la entregara y quitarme este problema desafortunadamente el tanque llegando aquí el tanque tenía una ranura que que liqueaba agua número uno número dos por ejemplo decía que la máquina tenía una presión de 2.000 de 3.200 psi cuando realmente la máquina buscándola en la web tenía solamente 2.800 psi entonces yo al cuestionarlo me decía es que poniéndole a la punta roja te va a dar los tres mil dos tres mil y tanto entonces oye cuando vas a usar la pinche punta roja si la punta roja es nula allá que la chingas cuando la usas casi siempre usas la punta amarilla la punta verde o la punta blanca que esperan jugar entonces o sea fue un caos haber comprado esa 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 máquina bueno con esa persona es oportunamente porque posteriormente ahora sí empezó a verse lo a verse lo positivo de esta máquina verdad está afortunadamente empecé a tener un poco más de trabajos empecé con gas económico como les digo que eran los primeros desafortunadamente deje lo que era el rancho santo tomás que era donde lavaba las un semana deje deje a los de tanto tomadas que pues si me quedaba lejos y pues era muy poco lo que se cobraba este estuve trabajando en una línea de tráiler de con un amigo la primera vez que es absolutamente igual en la experiencia te hacía que no los dejaras bien entonces afortunadamente pues no más dure como un mes y un mes y medio y ya sin embargo si continúe con gas económico que todavía sigo gas económico y luego me empezó a y de repente iba manejando y me topaba con un trailero y le dejaba una tarjetita y afortunadamente ahí me pesqué con una línea que se llama gonzález y martínez aquí aquí en la localidad y desde también si ya tengo ya dos años trabajando con ellos entonces ya tengo dos dos líneas que he estado constantes y luego este agarré de repente agarras otros otras líneas pero un poco más pequeñas que tienen cuatro o tres trailers pero que también constantes te hablan cada fin de semana y luego después este otros que vas conociendo que simplemente lámame uno pero esos ya son un poco más más a la larga entonces entre todos estos pues afortunadamente te hablan unos el fin de semana otros el lunes otros el martes pero lo bueno es que aquí en lo industrial bueno ahora que ya estoy en industrial ya se te empiezan a acercar más yo decidimos irme por el lado industrial por la cantidad de dinero que cobras no es lo mismo porque en un principio también me decía un muchachito que anda trabajando conmigo profe vamos a las colonias este vamos a ir tocando puertas y a ver quién a ver quién quiere lavar pero imagínense el tiempo que tú tardas en lavar un carro aproximadamente trataras 40 40 minutos digamos entre por fuera y por dentro y luego todavía sale sale el dueño y que te falta aquí te falta aquí es un un show andarla en un pinche carro entonces en cuanto a lo industrial no un trailer no se seca un trailer lo tallas pero en este caso tú tienes la espuma y pues se chinga ahorita ya estoy tallando pero cuando traía la espuma pues mucho más fácil vámonos te los aventabas en 40 minutos pero en vez de ganar 70 pesos ganabas 300 o 250 casi siempre los trailers por ejemplo estos que estoy lavando traen los motos son trailers desafortunadamente no nuevos entonces tienen fugas o averías siempre en el motor entonces en el motor siempre es que lávale el motor lavas el camión que son 300 y aparte el motor 150 más entonces es de 3, 4, 50 en un ratito el motor no tiene mucho chiste le atascas 5 de desengrasante pasas la presión pum limpio el trailer lo lavaste 4, 50 en una hora y media aproximadamente de 3, 4, 50 imagínate que laves 3 o 4 saca la feria entonces aquí es cuando es donde yo pongo aquí el qué es mejor car wash o industrial wash en este caso yo yo diría a todos del truck wash o industrial wash o sea o igual o todo esto ya de maquinaria grande es bien cobrado y tienes que cobrar bien muchos por ejemplo viene el fin de semana un señor que me le hace un tracto 4, 50 ok te hablo el martes el lunes aparentemente hoy es miércoles no hablo tal vez se le hizo caro sin embargo fíjense voy a ir hasta allá cuánto me voy a gastar de gasolina y te voy a hacer el trabajo por 300 pesos cuando no sé cómo está ese trailer ese tractor ese retro eso es constante siempre entre la por ejemplo la mango de chango donde se une hay mucho aceite mucha manteca donde tienes que dar fuerza a usar mucho ese engrasante el puro ese engrasante cuánto te cuesta te vas a llevar unos 2 o 3 litros de estarle ahí chingando paspase echándole no sabes cuánto cuánto te vas a gastar que si finalmente lo haces vas a ir por 100 pesos pues no entonces más o menos uno va sabiendo cuánto es lo que debe de lo que va a cobrar a la gente entonces este yo tengo un año dos años ya voy a completar con esta con esta con mi máquina y y no ha sido fabuloso afortunadamente me ha ido muy bien y estoy pensando en adquirir otra máquina un poco más grande un poco más grande porque por ejemplo este el compañero que le digo que es dueño de una línea de trailer grande aquí en la localidad este me dio trabajo entonces estuve trabajando casi 6 meses o casi 7 meses ahí era muy muy buen trabajo desafortunadamente llegan otras personas que se dedican también a lavar trailers pero desafortunadamente como se dice se bajan los calzones como llegan y y ellos mismos ponen un precio muy bajo por por lavarlos yo por ejemplo estaba cobrando la cantidad de 450 pesos por un camión se llevaba el motor el camión con su chasis las baterías y el motor entonces todo esto por 450 pesos entonces yo me aventaba 4 5 6 camiones y a la semana en un día un sábado sacaba aproximadamente 2.500 a 3.000 pesos un día lavando esos camiones desafortunadamente llega como les digo esta persona otros 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 chavos que andan también dedicándose a eso y dice yo te hago uno jale pero por 300 pesos son 150 pesos de diferencia pues claro que el dueño de la empresa le va a convenir pues esta va a ser el jale y bueno desforzamente para mí pero para ellos pues benéfico los contrataron deje de trabajo pero dentro de lo que cabe yo sigo aquí semanalmente sigo sacando sigue goteando tengo mis 100 pesos 600 700 siempre tengo mil pesos de trabajitos por semana entonces es donde digo yo lo benéfico de esta maquinita fue una gran inversión fue me costó 2.500 dólares que viene siendo un aproximado de 50 mil pesos fui a darla la traje pero no contaba yo con que tenía que hacerla mexicana y ahí me enchorizaron como se dice me fueron 12 mil pesos para hacerla mexicana entonces realmente me costó como 60 mil pesos la máquina en medio año se pagó se pagó y vuelta voy a pasar eso hay un video donde tengo algunas eh este facturas que he elaborado emitidas donde pueden observar como hay grandes cantidades mas aparte hay otras cantidades de de ingresos pues de que no facturas osea por acá es por debajo del agua metiendo y eso no lo facturas porque porque no se hay empresas que no quieren que les factures entonces este si alguno de ustedes esta pensando en poner un un negocio de este tipo yo este hablenme y les puedo platicar de lo bueno que es este negocio de lo bueno que me ha ido afortunadamente porque también hay que hacer un buen trabajo osea no no mas de hacerlo y ya no y y ser buenas personas no no dejar que al ahí se va algún trabajo porque te quemas tu como negocio como persona y como negocio como empresa eh yo no tengo trabajo trabajadores tal vez estoy muy desconfiado no no confío en ellos porque primeramente te puedes descomponer la máquina una persona les vale más te la pueden mal usar le mal estira que a ellos les vale más si se rompe una una manguera si se desmadró la pistola ellos son trabajadores entonces este yo siempre trato de estar si llevo un trabajador estar con ellos yo prendo yo apago o muchas veces pues pongo a hacer tareas secundarias y yo me dedico todavía a hacerlas lo principal porque me quedo más conforme al realizarlo yo este en cuanto a a los accesorios si o máquina pues he tratado de ir comprando poco a poco porque realmente yo vivo aquí en la frontera y constantemente estas dos horas en San Antonio, Texas es donde compro mis mis accesorios pistolas este he aprendido a arreglarlas este no es la primera máquina que tengo es que me he llevado tres máquinas y he aprendido poco a poco a darles el mantenimiento he comprado productos químicos he traído de lejos productos químicos que los cuales me han servido mucho pero hay otros productos que también te ayudan y te sacas más dinero o sea es más chinga pero puedes sacar más dinero entonces este aquí hay dos ojos hay que actualizarse hay que traer cosas nuevas novedosas que te hagan diferente a los demás a los demás a los demás y que la gente y como vuelvo a repetir hacer un buen trabajo para que la gente te siga llamando este hace como 15 días otra persona me acaba de hablar y me está hablando también constantemente constantemente entonces eso se siente muy padre se siente muy padre se siente muy padre el estar recibiendo llamadas y eso significa pues de que la gente confía en ti verdad entonces pues espero espero ya son 27 minutos el que me vea todo el video pues comadre pero esta es una anécdota de de lo que es un un truquachero no un carguachero este todo aquel que tenga ese sueño de hacerlo échele ganas échele ganas y adelante porque es un muy buen negocio muy redituable yo no me dedico al 100% a esto como le digo yo soy maestro y yo trabajo de 7 a 4 de la tarde en una secundaria entonces mis mis lapsos extras o fines de semana es cuando me dedica a esto y afortunadamente por situaciones que pues que no, no, no no estoy para como dice un amigo no estoy para contar no estoy para para que ustedes sepan pasar no sé como chingados dice ahí el dicho pero eh gracias a este este trabajo eh eh me he mantenido todo un año y medio ya que por ejemplo como lo veo de otras situaciones no estaba teniendo buenos ingresos muy bien y me he mantenido con esto afortunadamente ahorita hoy este día que estoy grabando este video ya me regularice pero no quito el renglón de seguir con este trabajo entonces este ya van dos quincenas tres quincenas que mi sueldo sigue intacto porque yo he aprendido a vivir con estos ingresos eh los trabajos de hoy los cobro el sábado los trabajos de semana los cobro el sábado los trabajos de semana los cobro el sábado los trabajos de semana y así me la llevo así que toda la semana tengo mil pesos mil pesos mil pesos mil pesos y van saliendo trabajos y dale mil pesos mil pesos Así que mi dinero de mi trabajo formal, que es de maestro, estoy teniendo intapso. Entonces, como le dudo, soy un emprendedor y espero seguir así. Le digo, voy a tratar de comprar otra máquina un poco más grande, ampliarla. Mi sueño es tener una máquina como la de los estadounidenses, comprar una pistola a dos pasos, lavar un tráiler en seis minutos. Eso es mi sueño. Entonces, espero lograrlo. Y como les vuelvo a decir, no pienso quitar el dedo del renglón porque ya voy más para allá que para acá, creo yo. Ya tengo mis clientes y ojalá Dios quiera agarre más clientes. Y esto que empezó, tal vez como hobby, crezca más. Yo como hobby porque un primo me decía, un pariente me decía, es que tú nomás estás como hobby ahí. Me gusta, me gusta esto, donde está lavando tráiler. Les cuidé más a mi familia cuando tenía el carbón. Que tenía que usar todo el día ahí, atendiendo este y que el otro. Que ahora no. Porque ahora simplemente como les voy a repetir, voy el lapso de una hora, dos horas y vuelvo a mi casa. Y estoy muy feliz y gano más en ese lapso de una hora o dos horas, que lo que perdía todo el día en el carbón. Como les digo, que es totalmente mi forma. Aquí soy mi propio jefe. Yo sé si rechazo o no un llamado. Lo cual no hago. Trato de ir. Por ejemplo, hoy ando en Iguilepas, Texas. Me fui a las 3 de la tarde. A las 4 recibo una llamada. Que necesito llevar un tráiler. Me vine en chingue. ¿Por qué? Porque prefiero no quedar mal. Porque esa es una recomendación. Es una recomendación de mi trabajo, de mi empresa. Entonces espero que les haya gustado el video. Mi historia. Y si alguien quiere algún consejo, pues aquí estamos para echarle la mano. Y es de gracias a estos videos. Pues he conocido a mucha gente. Me ha conocido mucha gente. Me ha hablado mucha gente de México. En cuestión de los productos, de los químicos. Y pues qué bueno. Me siento muy feliz a veces. Ay, güey. Como una persona de tal lugar me está hablando. No soy el saberlo todo. Pero pues sí. Sí estoy en toda la posición para ayudar. Bueno, espero que estén bien. Y esperemos hacer otro video pronto. Chao.